Y como ya se ha hecho una tradición al término del coleadero, se presentó la escaramuza charra y en esta ocasión tuvieron a bien invitar a las campeonas nacionales de Rancho San José de la Ciudad de México. Esta escaramuza que ya tiene su lugar asegurado en Chiapas 2016 y defenderán la corona tratando de volverla a traer a esta Ciudad de México. Las integrantes de esta escaramuza son Mayra Rodríguez Jiménez, Marión Limón Jiménez, Marichu Cordero, Pau García Cordero, Carla Zamudio Jiménez, Marisol Arceo Arámbula y nuestras compañeras de producción, Sofía Barbabosa Najera y Macarena Verdusco Franco. Esta gran escaramuza realizó todas y cada una de las evoluciones que pusieron al público al filo del asiento, demostrando su calidad y por supuesto felicitamos también a su instructor Guillermo Limón Jiménez por la extraordinaria labor que está llevando a cabo con esta gran escaramuza. Y con este movimiento innovador donde cruzan y giran, terminamos con lo que fue la participación de la escaramuza campeona nacional Rancho San José. Y nos vamos con lo que fue la participación de la escaramuza Las Gaviotas, campeonas en la categoría infantil de la Ciudad de México. Con esta entrada espectacular donde saludan al público, inician con giros, saliendo nuevamente hacia tablas y así es como nos presentan grandes evoluciones, esta escaramuza que ha tenido grandes logros, incluso fue la base del selectivo olímpico de la Ciudad de México que en el año 2015 en las Olimpiadas celebradas en el Estado de Nuevo León trajeron medallas de oro y plata obtenidas por el gran desempeño en algunos de los ejercicios. Como podemos apreciar realizando sus movimientos con gran precisión y también felicitamos muy cordialmente a su entrenadora Cristina Álvarez Malo por la gran labor que realiza al frente de esta escaramuza. Y continuamos con lo deportivo, ahora en las acciones de ruedo, José Gamero en esta ocasión jineteada, calificada de 16 puntos ya que los jueces la infraccionaron con 4 unidades, 78 acumulaban hasta ese momento. Y en la terna del ruedo observen el magnífico floreo de una leyenda en la charrería, Javier Flores, multicampeón del lazo de cabeza, recordamos sus inicios allá con los charros de Jicotepec donde fue multicampeón nacional, presentando toda la gama del floreo, acumulando 15 adicionales a su floreo ya que como podemos apreciar muy al estilo de Javier, los movimientos muy limpios, manda hacia la cabeza del toro y laza única y exclusivamente los cuernos, su lazo a la postre fue calificado de 32 unidades ya que obtuvo uno de tiempo. Y para el pial de ruedo Ismael Becerra, con una base de 10 acumula 12 adicionales a su floreo, dos más por consumarlo en la primera oportunidad, también demostrándonos que tiene gran dominio de soga, realizando los movimientos no especificados y especificados que marca el reglamento, cobija perfecto en los cuartos traseros, con uno de tiempo se lleva 25 puntos para 57 totales. Por parte del selectivo Zacatecas, en esta ocasión Alejandro Hernández, con una base de 14, obtiene 3 adicionales para 17 puntos y en la terna del ruedo lograda de 50 unidades, a través del lazo de cabeza de Lino Ruiz, perfectamente cobijando sobre el pescuezo del toro y del pial de ruedo se encargó Manuel Gurrola, con una base de 10, 12 de floreo y dos de la oportunidad y así cerrar la terna en 50 puntos. El selectivo de la Ciudad de México venía apretando fuerte, ya que sus rivales no se le despegaban y en el jineteo a toro, Alfredo Monzón logró la mejor monta de este trofeo guadalupano al ser calificado de 19 puntos, desmontando y llevándose los pretales en la mano. Para el lazo de cabeza, Aurelio Hernández logra colocarlo de 20 puntos, en tanto que el pial de ruedo Miguel Cuevas, nieto del siempre bien recordado Sergio Cuevas Ramírez, fue calificado de 19 puntos, pero vamos a ver lo que fueron las acciones con ganado equino, donde el maestro de floreo, Javier Flores, acierta lo que fue su primera oportunidad rematando de bigotona, de 12 con 13 de floreo y uno de cuadril para 26, repite la dosis con nuevos 26 puntos, solo que ahora rematando de rodada y llevándose dos de tiempo para 54 puntos, el mejor manganeador en esta competencia. Y en lo que fueron las manganas a caballo, su retoño Javier Flores mete la primera oportunidad de 12 con 13 de floreo para 25 puntos, Chorrey derriba sobre la cabeza de la silla y en la tercera oportunidad rematando de bigotona con base de 14, 14 de floreo para 28 puntos, 53 totales y este selectivo quedó en 238 puntos, llevándose el subcampeonato. Por parte del selectivo de Zacatecas, la monta de yegua de Sergio Arias fue calificada con una base de 18, 3 del pretal de Gaza, uno más del pretal berijero para 22 puntos, infraccionado con uno, pero lo recupera en el tiempo horrado en el cajón y su faena termina en 22 unidades. Lino Ruiz, en lo que fueron las manganas a caballo, tuvo fortuna hasta la segunda oportunidad, rematando, girando en sentido contrario de la reata, con una base de 16, 12 de floreo, 28 puntos para 30 totales con 2 de tiempo, finalizando en la tercera posición con 214 puntos. Estábamos por ver lo que fue la jineteada de yegua de Jorge Loredo, calificada de 23 unidades, le sale respondón a la yegua y fue la mejor jineteada ya que fue calificada con 23 puntos. Y en las manganas a pie, Mario Lobera mete mangana en la tercera oportunidad de 24 puntos con 3 de tiempo, para 27 totales, 211 acumulaban hasta ese momento, derribando la yegua y dejando la responsabilidad de las manganas a caballo a Rafael Guerrero que tenía que asegurar al menos una y el paso de la muerte si querían conquistar el trofeo guadolupano. Acierta la segunda oportunidad de 27 con 2 de tiempo para 29 y cerrarían brillantemente con el paso de la muerte de Ricardo Rosado, calificado de 21 puntos, el mejor de esta competencia y así con 261, el selectivo de la Ciudad de México gana en la emisión 2016 el trofeo guadolupano. Al término de la competencia, los tres selectivos agradecieron al público asistente, quitándose caballerosamente el sombrero y dando la vuelta al ruedo. El selectivo de San Luis Potosí, de la misma manera el selectivo de Zacatecas, capitaneado por don Victoriano Maldonado y cerrando los campeones en esta emisión, el selectivo de la Ciudad de México que se coronaron con 261 puntos. Enhorabuena al presidente de Unión de Haciones Charras de la Ciudad de México, Ricardo Anaya, por lograr que el selectivo de la Ciudad de México se conformara de buena manera. Y en este 2016 se instituye la entrega de una escultura a la campeona nacional consistente en una escaramucera entregando la ofrenda a la Virgen de Guadalupe. Los anfitriones regionales de la villa entregaron arreglos florales a la escaramuza campeona nacional y a las gaviotas de la Ciudad de México. Y en lo que fue la prevención recibiendo el selectivo de Zacatecas, los reconocimientos a la tercera posición, de la misma manera el selectivo de San Luis Potosí se hace credor al reconocimiento y a la escultura por la segunda posición y el selectivo de la Ciudad de México obtiene en este 2016 el codiciado Trofeo Guadalupano. Enhorabuena a regionales de la villa, su presidente Salvador de la Yata, que año con año realizan con éxito este Trofeo Guadalupano. Con todo el apoyo de la Federación Mexicana de Charrería. Amigos, el pasado jueves 30 de junio fue la fecha límite que marca el estatuto para poder registrar las planillas en busca de la nueva presidencia de la Federación Mexicana de Charrería con todo su consejo directivo. Es por ello que nos encontramos en las instalaciones del ex convento de Montserrat, casa de toda la Charrería Nacional, donde se llevó a cabo dicho registro. Pero qué mejor que hacer una entrevista con cada uno de los presidentes de dichas planillas, es decir, en orden de registro, Leonardo Lito Dávila y Edgar del Bosque Amador. Es por ello que hoy les presentamos una entrevista en uno de los rincones favoritos de dichos candidatos. Así que, pues iniciamos. Primero que nada les preguntamos, ¿cuál es el principal motor o el motivo primordial de poder buscar la presidencia de la Federación Mexicana de Charrería? Y esto fue lo que nos respondieron. Antes que nada, muchísimas gracias por las atenciones. Mira, lo principal, el principal motivo es el amor, el cariño, el respeto que le tenemos a la Charrería, a su gente, a la familia y que creemos que es el momento de aportar nuestro grano de arena, de hacer, de generar un cambio en la Charrería y estar todos unidos, buscar estar todos juntos, juntar esta gran familia y detonar ese gran potencial que tenemos. Alfredo, gracias, buenas noches a todos, gracias por la oportunidad de hablar ante Mexicans TV. Sé que tienes un gran público, mucha gente que te sigue y me da mucho gusto estar hoy aquí contigo. Esta pregunta que me hacen me la han hecho varias veces y es muy larga, muy complicada, pero la porro se mide en una cosa, queremos servir, servir a la Charrería. Creo que ya aprendimos, ya conocimos, he tenido la oportunidad de conocer la experiencia, de cómo se maneja la Federación. Hay que estar adentro, hay que conocer, hay que saber, yo creo que hay que poner una regla en el futuro, que hay que tener algún puesto directivo de primer nivel para poder después ejercer la presidencia. No se puede llegar de cero a diez sin conocer cómo se maneja esto. Tengo mucho cariño por la Charrería, me ha dado mucho, muchos gustos, muchos logros. Mi familia, mucha unidad. Hoy quiero devolverle algo a la Charrería de lo mucho, mucho que nos ha dado. ¿Cuál va a ser lo primero que anotes en tu agenda de actividades en cuanto tú sepas que el 17 de agosto las elecciones te permitieron ser el presidente de la Federación Mexicana de Charrería 2016-2020? Sí, sí, si nos favorece el voto, lo primero que haremos será unificar a la Charrería, hablar con nuestros amigos, la gente con la que hoy estamos compitiendo, pero no tenemos ningún problema, es únicamente una cosa pasajera y queremos que se mantenga la Federación cada día más fuerte, más grande. Nuestro primer trabajo será unificar a todo el grupo, a los que votaron por nosotros y a los que no votaron por nosotros también, con más razón ayudarles a trabajar y hacerles entender que podemos ser algo en bien de la Federación. Bueno, mira, si el voto nos favorece definitivamente que lo primero y en lo que vamos a trabajar antes que nada es estar todos juntos, estar unidos, buscar que esa gran familia que somos en la Charrería estemos unidos, estemos en el mismo grupo y estemos orgullosos y nos sintamos orgullosos de pertenecer a la Federación Mexicana de Charrería, en eso vamos a trabajar primero y antes que nada. ¿En cuál de los integrantes de tu consejo directivo te vas a apoyar más para lograr los objetivos que tienes trazados para el consejo directivo 2016-2020? Mira, la realidad de las cosas es que el perfil de las personas que nos acompañan en el consejo directivo se estudió para que desarrollaron cada uno de los diferentes perfiles, gente que tiene ese respeto, ese cariño y ese amor a nuestras tradiciones, a la familia, al deporte y tenemos que detonarlo ahí, en todos definitivamente, en todos y cada uno de ellos vamos a trabajar. Sí, Alfredo, hemos conformado una planilla, un grupo de gente de trabajo, gente experimentada en cada uno de los puestos, personas que ya saben cómo se maneja esto, estamos incluyendo a muchos ex directivos, a PUAS, gente con experiencia, de igual manera a un grupo de jóvenes que esperamos se preparen para que sean los futuros directivos de nuestra federación. En cada uno de estos puestos nuestro objetivo es delegar gente que tiene capacidad para manejar cada uno de los puestos diferentes, no se trata de ser todólogo, se trata de delegar y que cada quien haga su labor, gente que ya lo sabe hacer. Por último, ¿te podrías comprometer con toda la charrería nacional para que en las próximas elecciones se modifiquen los estatutos para que cada integrante de la Federación Mexicana de Charrería, ya sea hombre o mujer, pueda emitir su voto para elegir al nuevo Consejo Directivo del 2020 al 2024 y no como ha sido durante estos 82 años de charrería federada, donde solamente los presidentes de las asociaciones de charros pueden emitir su voto para elegir el Consejo Directivo? Y creo que hay que hacer lo que sea correcto por la charrería, hay que ser democráticos, lo pondremos a votación, si la gente así lo prefiere, si es la manera correcta que la gente esté contenta, segura y tranquila de su voto, lo que queremos es que sea democrático y abierto. Mira, definitivamente que lo que tenemos que hacer y lo que se está buscando es que sea mediante un consenso. En lo que sí estoy totalmente comprometido con la charrería y que creo en ello es que todos y cada uno de los equipos charros que pertenezcan a la Federación Mexicana de Charrería, es mi forma de ver muy personal la charrería, y que estén registrados en tiempo y forma, tienen que tener un derecho a voto, tienen que ejercer su derecho, tienen que tener la facilidad de escoger a sus dirigentes y de buscar qué rumbo le quieren dar a la charrería. En eso tenemos que trabajar definitivamente y el tema de integrar a las mujeres definitivamente que tenemos que trabajar en él, tenemos que entender que es algo en lo que tenemos que apoyarnos, pero tenemos que consensarlo y tenemos que medirlo todos y ver en qué áreas vamos a estar entrando con eso. Pues por último, ¿qué le quieres decir al auditorio que nos hace favor de ver semana con semana? No, no, muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias por las atenciones, por el tiempo que se dan al auditorio o al teleauditorio, que apoyen al deporte, que crean en la charrería, que crean en la familia, que crean en la tradición, que crean en la unidad, que crean en la transparencia y que somos una gran familia charra, que merecemos estar juntos, que es la identidad de México ante el mundo y que de veras tienen que apoyarnos. Yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, ustedes y nosotros, todos juntos. Pues muchas felicidades, mucha suerte en estos mes y medio de campaña para poder llegar al miércoles 17 de agosto, donde será la elección en todo el país. ¿Algo más si quieras comentarle a nuestro amable teleauditorio? Gracias, Alfredo. Gracias a toda la familia charra. Buenas noches. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado durante esos meses de campaña. Seguiremos trabajando en la campaña y si el voto nos favorece, trabajaremos con más intensidad aún, ya siendo presidentes. Que se mantenga la charrea siempre unida y todos por la familia charra. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero, que cono sin dinero, es todo un caballero. Debajo del sombrero hay un hombre ranchero, que cono sin dinero, respeta al mundo entero. Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna. No fue de oro mi cuna, yo me crié entre vacas, nopales y tunas. Discúlpeme señor, pero le soy sincero, si busco un hombre honrado, fiel y verdadero, para su hija está debajo del sombrero.